Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una audición más sobre el mundo de Pokémon y esta vez es una pequeña curiosidad más primero encontrado en Twitter sobre Pokémon para Nintendo Switch ya os va a ver que se alarga directamente hasta el año 2019, no va a salir el principal juego de la saga esa octava generación para la Nintendo Switch y bueno y es que directamente en Pokémon 2019 para así decirlo va a incluir muchos nuevos Pokémon y por supuesto unos gráficos completamente diferentes y muy mejorados a lo que viene siendo lo que nos estamos acostumbrados con la Nintendo 3DS, DS o 2DS o la que tengáis y es que ya sabéis que en el 2019 la octava generación de Pokémon por fin llegará en exclusiva a la Nintendo Switch en una entrevista con el medio japonés Famitsu, ya sabéis Isihara, presidente de Pokémon Company ha aprovechado la ocasión para ver un poquito el juego principal de Pokémon que saldrá en 2019 para la Nintendo Switch y es que este juego será el segundo de la saga principal exclusivo ya se es para la Nintendo Switch por supuesto después de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee ya sabéis que será un juego completamente nuevo y no un remake, es decir un nuevo juego, nuevos Pokémon una nueva generación, una nueva religión, muchas cosas nuevas a tener ganas ya de ver algo según Isihara el juego va a salir en esa segunda mitad del 2019 y también nos incluirá como he dicho muchos nuevos Pokémon además comenta que deberá ser de agrado sobre todo para los jugadores que hayan jugado a los juegos de Pokémon anteriores también nos menciona que los gráficos del juego por supuesto serán mejorados respecto a lo que se ha visto ahora mismo en la saga principal hasta ahora ya que como ya sabéis, para decirlo en la Nintendo Switch es 100 veces mejor que una Nintendo DS o 3DS o la que queráis realmente por los gráficos y lo que es la consola en sí, ¿no? ya sabéis que todavía falta muchísimo para ese Pokémon del 2019 todavía la mitad, pues como estábamos en junio apasionadamente pues todavía nos falta todo un año, ¿no? para ver que nos va desvelando Pokémon pero bueno, ya sabéis que podemos esperar un poquito con ansias, ¿no? pero bueno, se nos va a hacer más ameno porque tenemos como ya sabéis tenemos muchísimos juegos, tenemos Pokémon GO que se actualiza todos los días tenemos muchísimas aplicaciones, muchos juegos tenemos todavía Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna tenemos para la Nintendo Switch, está a puntito de llegar como he dicho Let's Go y Let's Go Pikachu entonces se nos va a hacer un poquito más amena la espera pues disfrutando de este pedazo de saga, ¿no? por supuesto también en Twitter, aparte de verlas en esa entrevista en ese, ya sabéis, en ese medio japonés, Famichu, que todo tenemos que conocer directamente en Twitter directamente se ha desvelado, por así decirlo, más detalles de esa entrevista de Shihara en Famichu y es que como ya sabéis, el Pokémon del 2019 está hecho sólo para las personas para si dice lo que llevan jugando a Pokémon desde hace ya bastante tiempo y no sólo para aquellos que será para si dice lo su primer juego de Pokémon ya que por así decirlo habrá muchas nuevas cosas en las que ellos dicen que lo han hecho por los fans es decir, realmente si alguno de vosotros que me esté viendo el vídeo no ha jugado nunca a Pokémon cuando voy a jugar Pokémon Switch va a decir pues vale, está bien el juego, no sé qué pero realmente no va a haber esas mejoras por así decirlo que es lo mejor, a lo mejor lo que un fan que lleva desde el principio jugando es a lo mejor el que ve esas mejores diferencias, ¿no? pero bueno, que todos podemos disfrutar de esa saga y aunque no habéis jugado nunca a Pokémon jugar hasta octava generación sí que vais a estar un poquito más perdidos pero bueno, no pasa nada porque entre todos nos ayudamos que para eso está la pedazo de comunidad de Pokémon que hay así que no quiero alargarme nada más sólo quiero traer esa pequeña curiosidad sobre esa entrevista que se hizo en ese medio japonés y bueno, pues a seguir esperando todavía un año hasta que salga ese Pokémon del 2019 esa octava generación nuevos Pokémon, nueva región y no sabemos qué más nos trae porque todavía nos ha desvelado nada más así que espero que os haya gustado en Naime, ya sabéis que si hay más noticias sobre el mundo de Pokémon lo tendréis en el canal así que nada más seguir disfrutando esta pedazo de saga con todo lo que tiene todas las aplicaciones que tenemos hasta ahora hasta que se nos haga un poquito más ameno la espera así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos en sus próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!